Me gusta verte y reír, me gusta oírte cantar Saltar la cerca y correr para venirme a besar La suerte está conmigo, me puso en mi camino Me gusta desarreglar tu cabellera después Tu cabezas por poner mis labios contra tu piel La suerte está conmigo, me puso en mi camino Good morning, good morning love, te amo, means I love you Buen día, buen día amor, te quiero con todo mi corazón Good morning, good morning love, te amo, means I love you Buen día, buen día amor, te quiero con todo mi corazón Me gusta como te vi, jamás te voy a cambiar El mundo gira a mis pies, tú me pareces genial La suerte está conmigo, me puso en mi camino Good morning, good morning love, te amo, means I love you Buen día, buen día amor, te quiero con todo mi corazón Good morning, good morning love, good morning love, means I love you Buen día, buen día amor, te quiero con todo mi corazón Buen día, buen día amor, te quiero con todo mi corazón